Algunos adultos estadounidenses podrían recibir vacunas actualizadas contra el COVID-19 a fin de año, ya que los asesores del gobierno votaron a favor de recomendar que es momento de poner al día las dosis de refuerzo para que se adapten mejor a las variantes más recientes del virus. Los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, se cuestionaron cómo modificar las dosis ahora, cuando no hay forma de saber cómo evolucionará el cambiante virus para el otoño, sobre todo si se tiene en cuenta que las personas que reciben las dosis de refuerzo actuales siguen estando fuertemente protegidas contra un cuadro grave de COVID-19. Al final, el panel de la FDA votó por 19 a 2 a favor de que las dosis de refuerzo de COVID-19 contengan alguna versión de la variante Omicron, a fin de que formen parte de una campaña de refuerzo prevista para el otoño boreal. La FDA tendrá que decidir la fórmula exacta, pero se espera una inyección que añada protección contra Omicron y algunos de sus parientes más nuevos. Ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para saber cuál será la próxima variante amenazante, dijo el doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA. Pero al menos podemos poner el sistema inmunitario más cerca de reaccionar a lo que circula ahora en lugar de cepas de virus mucho más antiguas. No está claro a quiénes se les ofrecerá un refuerzo actualizado. Es posible que se recomiende solo a los adultos mayores o a los que corren un mayor riesgo de contraer el virus. Sin embargo, se espera que la FDA se pronuncie sobre el cambio de fórmula dentro de unos días y luego Pfizer y Moderna tendrán que solicitar la autorización de las dosis debidamente actualizadas, lo que dará tiempo a que las autoridades sanitarias establezcan la estrategia de vacunación de fin de año.